Solteros, arriba, solteros, arriba, solteros, arriba Sol, solo, solito, solo en esta vida Sol, sol, solito, solo en esta vida Porque no hay amor sin ser, tu amor es una falsa Eres mi interés, es mejor quedarme sola, sola, solita, sola Porque no hay amor sin ser, tu amor es una falsa Eres mi interés, es mejor quedarme sola, solita, sola No hay amor sin ser, tu amor es una falsa Venimos, venimos, venimos a ser, en las tres Y hay una salteras, hay una salteros Salta, salita Para que hagan bailes Para que hagan bailes Para que hagan bailes Venimos a ser, en Perú Vamos Salto solito, solito, solito en esta vida, solito, solito en esta vida, la salida a él, sin que nadie me reclamó, me tocó una cerveza, sin que nadie me reclamó, y luego se encuentre en fiesta, solo saluta, solo, sin que nadie me reclamó, me tocó una cerveza, ¡Sobrecitos! 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 ¡Séntenos por allá! ¡Séntenos por aquí! ¡Séntenos por allá! ¡Vale! ¡Vuelve a dar la marcha, pasarele! ¡Vuelve a dar la marcha! ¡Pasarele! ¡Vuelve a dar la marcha! ¡Pasarele! ¡Vuelve a dar la marcha! ¡Lumbo más alegre! ¡Vuelve a dar el híquise! ¡Soye, buen morir! ¡Golera, serasor! ¡Vuelve a dar la marcha! ¡Adorando! El día de julio, ¿dónde está esa mancha? La mancha más alegre, ¿dónde está? 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 Está bailando, está gozando, mi coleguito Arriba, rijo, arriba Arriba y alamos Y al día Así, así Así, así Eres el Perú Y tu buquita Nuestra buquita Apasa Vamos, buquita, vamos a palco, vamos a palco Arriba, arriba, arriba 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 Y no te dan a cerro, así la ves No te dan a cerro, esa Arriba 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 Salvatel Yo soy Salvatel Y yo no me caigaron Amiga Amiga churada de esa mata ¿Dónde está? De esa mancha vamos a ver Ahora Saltando Arriba Saltando Arriba El que no salta no se ha bañado Es un cochilo por ese vaso Y no va y le goza Arriba 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 las chanitas Arriba las chanitas Chanas arriba Hey Las chanas arriba Portelas arriba Arriba Así se baila Mientras más De nada Unos Mi 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 Mà Ma De Mi 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 ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Qué bonita esa vaina! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Así, así! ¡Ese pasito! ¡Así, así! ¡Ese pasito! ¡Así, así! ¡Voy a decir a las mujeres! ¡Voy a decir a las mujeres! ¡Voy a decir a los varones! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos, vamos, vamos a venir! ¡Vamos, Sonia! ¡Gracias!